Yo por nada, así me den la gallina más sabrosa de la Habana. Es que mi gallo es el tero, ya no le quedaría después. Muy buenas tardes a los oyentes de La Luciérnaga, en Colombia, en el exterior, se le pasen montañas del país. Ojalá, liberación pronto para tanta persona secuestrada. Pronta. El invitado de hoy, como es viernes musical, la orquesta de Damaso Pérez Prado. Aquí no estoy seguro, pero me parece que canta Tony Camargo, el mexicano. A la orquesta la acompaña Pérez Prado. ¡Mi gallo! Claudia, con las buenas tardes, su personaje en el día es... Doctor Peláez, buenas tardes. Para usted y para los oyentes, mi personaje es Carlos Urrutia Valenzuela, el embajador de Colombia ante los Estados Unidos. Y es mi personaje por la carta que el senador del pueblo democrático, Jorge Robledo, le envió. Es una carta que empieza señalando lo que dijo el embajador en el comunicado que sacó en relación con los baldíos y la participación de la firma Brigari Urrutia, donde él dice que él renunció a esa firma para posesionarse como embajador. Robledo arranca diciendo que eso es una babosada, literalmente, porque las denuncias que hay sobre la compra de baldíos empezaron en agosto del año 2009 y se dieron en los años 2010, 2011 y 2012, cuando además el doctor Carlos Urrutia era el principal accionista y cabeza de Brigari Urrutia. Y después de eso le hace una serie de preguntas y solicitudes que pasan por los contratos que suscribió con Río Paila y una serie de cosas para terminar de determinar el hecho. Le hago una pregunta a propósito. Señor. ¿Tiene obligación el embajador de responderle al senador? Pues, digamos que el artículo 58 de la ley quinta del 92 de alguna manera abre esa posibilidad. No sé si eso significa que si el embajador no responde algo pueda pasar. Lo único cierto es que se hace elocuente el silencio del gobierno, sobre todo desde la parte diplomática, porque ya el ministro de Agricultura dijo lo que le correspondía por su cartera, pero pues ya es hora de que la canciller o el presidente digan algo. Por eso hemos localizado a la canciller, porque ya fue citada, creo que para ese caso en el Congreso. Doña María Ángela, ¿cómo le va? Bueno, un saludo a todos. Yo pensé que era un viernes y ustedes no me llamaron en toda la semana y bueno, no me necesitan. No, 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 sí. Pero no hay felicidad completa y los viernes se pueden bañar. Sí, amargar. Sí, el representante Wilson Arias Castillo me citó ante el Congreso a un debate por ese tema que ustedes han estado hablando durante ya dos, tres semanas, de la entrega de terrenos baldíos. Y como en eso estaba metido el embajador de Colombia en Estados Unidos, que ustedes también ya mencionan, Carlos Urrutia. Bueno, yo soy la jefe de él y tendré que ir a responder. Claro que no es ahora, porque como el Congreso cerró operaciones, es cuando vuelvan en julio. Sí, pero es que desde allá ustedes le dañan a uno el trabajo, la jornada. No vacaciones, porque yo no estoy en vacaciones, estoy trabajando. Muy bien, gracias, señora. Ministra. Pero gracias, dígame. Pero el representante Wilson Arias solicitó hoy que se investigue la relación que puede existir en el lío de las tierras del Bichada con los aportes a la campaña de Santos por Brigadio Urrutia. Yo de los aportes a campañas políticas, desafortunadamente no es mi tema. Gardeasal me encantaría, rogaría, sería plenamente feliz de darle tres días de explicaciones. Pero lo mío son temas de diplomáticos con internacionales. Sí, ya. Gardeasal, no la mortifique más a la señora. Yo si las campañas dieron, si no dieron hasta acá. No, ya, ya, señora, ya tranquila. No podría entrar. Sí, bueno, gracias. Gardeasal, es una pregunta de mala leche. Que la señora que va a saber qué hace Brigadio. Ligeramente perversa para que ella y los oyentes se enteren. El programa de hoy, curiosamente, cuenta con una exuberante plantilla. De humoristas. La cadena Caracol de Colombia le agradece a Nelson Polanía Polilla su loable gesto de venir a trabajar. Retorno se llama hoy el programa. Retorno se llama hoy. También le agradecemos a Caracol Medellín por abrirle los micrófonos a Óscar Monsalve Rizaloca, quien se ausenta la próxima semana junto con Pascual. Y le falta Vicente a notar que el señor Pedro González también. Él sí nunca faltó. Tres días seguidos lambiendo. Y me llamó ahorita Juan Ricardo Lozano, alerta. ¿Qué le dijo? Ay, amiguito. Vino el doctor. Le dije, sí, ya estamos trabajando. ¿Dónde está? Tranquilo, amiguito. Ya voy aquí por el lado del vino. Le dije, viene por el alto del vino. Dijo, no, por el vino que se me quedó en la oficina. No sé, primer chiste. Vea, espere que está. Doctor Navarro, ¿ha visto la Copa Confederaciones? Aló, ¿cómo están ustedes? No, bien, señor. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué? Muy bueno, muy bueno. ¿Tenía atónito a todos? ¿Quedó atónito? Atónito, atónito. Ven los españoles esos, se le metieron 10 horas a Taití hoy. Sí, sí, sí. O Santaití, Taití, ¿cómo se llama? Santaití, sí, sí. Mandatás a la tonelada, topo a las federaciones. Estoy llegando así la gente revolucionada. Aquí está Claudia. Pero bueno, bueno, hola, Chaudita, ¿todo estás, Chaudita? ¿Qué hubo, doctor Navarro? Muchas gracias. Faltó, perdóneme, faltó que Vicente también agradeciera a Claudia el regreso hoy. A pesar de Pedro González, ¿no? Sí. Chaudita, no, Chaudita. Ay, Chaudita. Es que ella ayer se ausentó. Entonces reaparece hoy. Y Caracol le agradece enormemente a Lijacá por habernos prestado hoy a Calaudía Morales. En la entrada el doctor Peláez le hizo un homenaje a su gallo que ya tiene 50 peleas. No, eso es la canción, hombre, Pérez Prado. No tendrá más peleas, el de Alessandra o el de Claudio. Mire, Toño, aquí está mi Claudia. Bueno, gracias, doctor Peláez. Es que ayer no había transporte para Lijacá. Lijacá. Lijacá, Lijacá. ¿Cómo estás, Claudia? Sí, me hubiera encantado faltar por razones distintas a las que me obligaron, pero bueno, ya estoy aquí. Ah, bueno, está bien, Chaudita. Muy bien, Chaudita. Pero, ¿de acuerdo? Te salgas, ¿me gusta, Chaudita? Por supuesto, la que quiera. Bueno, mire, ¿cómo te parece, Chaudita? ¿Cómo te parece, Chaudita? ¿Cómo te parece, Chaudita? ¿Cómo te parece, Chaudita? Me quiero preguntarte cómo están las encuestas en las elecciones de Tartajera. ¿Las encuestas? Eso está bueno. Ah, ¿para la alcaldía? Claro, para las elecciones atípicas que se llevarán a cabo el 14 de julio, doctor Peláez. Hubo una encuesta de la Alianza, el Universal, RCN, la radio, la FM, Revista Semana, y el resultado es, pues por lo menos nos llena de expectativas. El 42% de los ciudadanos está dispuesto a votar. Y entre las personas que consultaron, el 49% dijo que lo hará por Dionisio Vélez Trujillo, el 29% por María del Socorro Bustamante. Como se puede ver, ya a corta distancia de la votación, la ventaja que lleva el candidato Vélez es grande en relación con María del Socorro Bustamante. Después sigue Miguel Navas, Wilson Borja y Mercedes Maturana en último lugar. Claudia, un segundito, cuando yo le pregunté si el embajador estaba obligado a contestarle la carta al senador... Sí, yo le contesté con la ley quinta. Bueno, aquí me confirman, por control político, ya sea a través de la cancillería, pero el mismo diplomático en persona puede ser llamado a la plenaria si aprueba la solicitud del senador Robledo. ¿Sí está obligado a comparecer? Sí, claro. A comparecer, claro. Bueno, a comparecer o a responder. Si lo citan, ¿no? Si lo citan. Si lo citan. Hasta ahora no lo han citado. Hasta ahora, digamos, están yendo a través de las formalidades primeras, que son mandar la carta y mirar a ver qué pasa a partir de eso. Doctor Peláez, sobre Dionisio Vélez, hay que decir que tiene una ligera ventaja sobre los otros candidatos, porque fue candidato en las elecciones pasadas. Él sacó 47.000 votos, participó como independiente y ahora tiene el aval del Partido Liberal. María del Socorro también estuvo. ¿También estuvo? Sí, sí, señor. Ahí está Pascual a propósito. No, Pascual. Sí. Pero hoy también publicó en el periódico, en el Universal de Cartagena, publicó María del Socorro Bustamante una encuesta. Gracias. ¿Ya? Sí. Pagada por ella. Ah, la hizo ella. Bueno, pues sí, por lo menos con una encuestadora bastante desconocida, de página entera. ¿Y cómo salió? Página entera, completa, donde ella gana. Ah, claro, Pascual. Y en esta le llevan 20 puntos y la encuesta de Ipsos Napoleón tiene una muestra de 600, 600 encuestados. ¿Eso lo aprendió de Chaviso? La de ella dice que es de 800 y gana ella por 39 a 28. Muy bien. Bueno. Mira, ahí está Pascual, doctor. Gracias, 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 Saldita. Con mucho gusto. Pascual. Doctor Navarro. ¿Cómo estás, Pastor? Bien o no. Ah, bueno, todo bien, Pascual. Ahí está tanto de Pascual. Bueno. Pero dime a todos, Pascual. Cuénteme. Pascual. ¿Qué van a hacer al fin? ¿Van a poder soltar las zorras de las tallas de Bogotá? Sí, o no. Las zorras, esas, las de cuatro patas. No, no hay que aclarar las zorras. Sí, de los cerreros, los carretilleros en Bogotá. Los carretilleros, sí. Hemos hablado. Hay carretilleros, que aquí hay más de un carretillero. Hemos hablado del tema. Hay 4.000 en Bogotá y ya cerca de 700 de ellos tienen su tricimoto, su triciclo motorizado para reemplazar los caballos. Y ya hay 670 caballos que están en manos de las personas que decidieron adoptarlos. Hay una lista incluso de 2.000 posibles adoptantes, o sea, que están cotizados los caballos de los zorreros en Bogotá. Muy bien. Ah, claro. Doctor Navarro. Entonces, ¿cuánto? No, 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 es otro apunte. ¿Tiene un apunte? Sí, sí, está un apunte. Y tu padre le dice, le dice una chica al chito, al chito, o sea, usted dice, venga, es que yo creo que tenemos que terminar porque es que en la casa no me dejan tener novio. Y dice, ¿quién, su papá o su mamá? Y dice, no, mi esposo. Ah, sí, muy bien, sí, muy bien, sí, muy bien. Y le dice, una señora dice, oye, si tú te separarías de mí, ¿tú me extrañarías? Y dice, claro, ¿por qué? Que se va con otro. Ve al otro. Se va con otro, dijo. No, 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 tal vez la hermosa. No, no, es que se vaya con otro. Fosso. Eso se va con otro. Otro, dice. No, que se vende con el otro. Fosso. No. Mire, es más así. Y después dicen que todo yo con lo de los matrimonios vio y el doctor Navarro también. Gracias, doctor Navarro. El doctor Navarro reputió él o reputió él o reputió él. Bueno, yo lo reputé el doctor Navarro. Hombre, hoy se cumplen 19 años del fallecimiento de Otto Greinstein, Gaviria, un inolvidable hombre de la radio, de una voz espectacular. Presentó en Caracol durante muchos años programas como La Noche Fantástica, La Hora del Regreso. Bueno, para los oyentes de siempre y para los nuevos oyentes, vamos a presentar la cuña que hizo célebre el mensaje comercial Otto Greinstein sobre Top. Estas bellas damas fueron el éxito del concurso, ganaron el gran trofeo Top, el premio a la blancura radiante y a la perfecta limpieza de sus trajes. El gran premio que Top da es blancura y limpieza. Top es del otro mundo. Así, presentaba Top, del otro mundo, pero no podíamos dejar de lado parte de los temas que él presentaba. Por ejemplo, aquí, esta canción, en las noches, generalmente eran programas en las noches, fuera en Caracol Estéreo de esa época o en la misma Caracol Básica. Don Otto Greinstein. No está el de Otto. Bueno. Hay Otto. No, con Cuay Otto. Pero podemos cantarla de Top. No. ¿Cuál era el programa de televisión que él tenía, donde se distinguía primero la nariz y después el resto del cuerpo? No, él trabajó en Yoditú, me acuerdo. Trabajó en Yoditú con Alicia del Carpio. Sí, señor. Sí. ¿Y el que dice la de Sábal? Que trabajó en Yoditú. No, que se ha dejado ver primero. Ah, tenía una nariz grandísima, como la de Juan Lozano. Con don Cándido María Lechuga también. No tanto. No tanto. ¿Es alcanzó a estar en Panorama, doctor? En Panorama, sí, sí. Sí, señor, con don Julio Sánchez. Sí, señor. Sí, señor. Escuchemos. Ah, estas son las cosas lindas que tiene la noche fantástica. Y si usted, querida amiga mía, se llama Ángela, pues le cuento que hay alguien que quiere hablar con usted, cantarle a usted. Así que tomemos tres minutos de la noche fantástica y oiga lo que le dice José Feliciano. Ángela, do you really love me or is this a game you play? Can I believe the tender words you say, or is this my final day with you, Ángela? Do you remember that night you told me that you loved me so, you held me tight as if you never let me go? What do I know of you? Ah, sí, qué linda voz, ¿no? Ay, da nostalgia, además. Sí, señor. Sí, duele el corazoncito. La noche fantástica. Hizo una película, doctor Pélez, bueno, hizo varias, pero recuerdo una que se llamaba Esposos en Vacaciones, que fue grabada en Cali en el Hotel Aristi. Con el gordo Benjumea. Con el gordo Benjumea, sí, señor. Con el gordo Benjumea, sí, señor. Con el gordo Benjumea, sí, señor. Muy buena la producción también. Divertidos, además. Qué linda voz la de este hombre, ¿no? Cuando dijeron hace 19 años, murió Autograficistán, yo salté de la cuna. Y lo, ¿cómo así? De la cuna. Pero cómo ha cambiado la radio, ¿no? Sí, señor. Después de escuchar la voz. De Autograficistán. Escuchemos el humor de Medellín. Oígalo. Cambio un poquitico abrupto, ¿no? Y Pedro sabe mucho de la televisión. ¿Abruto, dijiste? Pedro sabe mucho de la televisión a blanco y negro, ¿no? Sí, señor. La televisión llegó a mi pueblo en el año 72, señor. Ya. Cuando le ganó la final millonarios a Nacional. Pascual estaba... Yo creo que Pascual es del 72, como yo. No. Exactamente, 72. No, somos unos bebés, claro. No, ya tienes cuarenta y pucho. Uno. Cuarenta y pucho. Bueno, no hubo humor. Pero, doctor, yo estoy esperando. Pero ya hable, señor. Pero es que ellos están hablando ahí. Yo soy muy educado y entonces yo dejo que ellos hable. A ver. Muchas gracias. Sí, sí, un poder. Arriba, rey. Arriba. Buenas tardes. Don Pedro, ¿cómo estás? Mañana invitamos a Armenia, Centro Comercial Calima, a partir de las 4 de la tarde. Muchas gracias, don Pedro, ya estaremos. Armenia. Para eso sí viajas, ¿no? No, pero yo dije, no, me la habían puesto disquepado. Yo dije, no, el sábado, el sábado. Ahora en adelante. Ay, no, la compañía le hago, hombre. Pero es que hay gente que deja de venir un jueves, doctor Peláez, más descarados todavía. Considerado. Sí, sí, y usted lo hizo de paso, ¿no? Campaña proselitista para la alcaldía de Lima. Bueno, señor. Doctor Peláez, yo estoy esperando, doctor Peláez. A ver, pues, hombre, porque otro que se va es Machado, ¿qué? Una semana. ¿Machado se va? Ya se la estamos descontando. A ver, señor. ¿Se va con quién? ¿Con Pascual? ¿Por qué vas a ver? Ah, ¿ese Pascual también se va? Imagínate, doctor Peláez, Pascual se va una semana. ¿Ah? Bueno. Pero lo de Machado no se nota mucho. Hombre, Pedro, imagínate que lleví a los niños míos a ver el zoológico y tomándole fotos y después todos los animales me salieron de espaldas. No. No, no, sí, doctor. Y el león de espaldas. ¿Qué qué? Pregunta capciosa. Pregunta capciosa. ¿Qué le dijo el cepillo de dientes a la crema dental? ¿Qué le dijo el cepillo de dientes a la crema dental? ¿Y por qué para trabajar contigo tengo que presionarte? Así está el doctor Peláez con ciertos personajes. Bueno, a ver, señor. A ver, señor. Iván. Hombre. Hombre, Iván, viste a Nacional anoche. A mí esa no me gusta. Ya, señor, hombre. Pregúntale a Pascual si le gustó. ¿Pascual que sí le gustó? No, Juan Pablo Ángel Uribe no me gustó. A mí no me gustó Magneli. ¿Le gustó Magneli? A ver. No me demuestre su ignorancia, Pascual. Respúnteme. Cordial saludo, doctor Peláez, para su merced, mejor director. El autografic de la radio colombiana. A ver, hombre. Igualmente para la señora Claudia, nueva alcaldesa del IJACA. Hay que ser un show muy IJACA porque es que si no... Una del programa, igualmente para Alexandrita, la mamá del programa, la mejor mamá que ha tenido este programa. Igualmente para la señorita Natalia, doquiera se encuentre. Y igualmente para el grupo Revolcón, mejor grupo para la radio colombiana, para Jairo Chaparro, para Vivienda Quinturita. Igualmente para Rígipo, para Lulú y para todos los queridos oyentes, para el maestro García Sábal. Buenas tardes, maestro. Gracias, maestro. Buenas tardes para Rizaloca y buenas tardes para Paso. Ay, señor. Doctor Peláez, pero de verdad, la verdadera razón por la que ayer no vino la señora Claudia es que ayer la Vuelta a Colombia terminaba en su ciudad de ella. ¿Ah, sí? Sí, señor, en la Dorada Caldas. Y ella se fue con una pancarta ya, bienvenidos ciclistas, la Dorada os saluda. Os saluda. Ya hubiera querido estar en eso. Bueno, señor. Y el líder de la carrera le dijo, doña Claudia, le ofrezco la punta. O sea, el liderato. Señor. El liderato. Ahí no lo regaña, ¿no? Ahí no lo regaña. Espere, hombre. Ahora sí. Espere, porque lo que se te mata. A ver. Y ella le mandó otro telegrama. Espero lo meta. Y lo espero en la meta. Ahora sí, un cordial saludo para todos los queridos oyentes. Súbale al taxi. Para todos los taxistas, porque la mayoría son buenos afortunadamente. Están en cinturidad de la Lucía, gana de caracol. Cuando quiera, doctor Peláez. No, pues, ¿y qué cree? Imagina que estaban unos esposos en luna de miel. Ahora que estaban hablando de la luna de miel, ¿tá? Sí, el número. Ah, sí, perdón. No, no, no. El chiste número uno. El uno y no más. Uh, 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 uh. ¿Y el gallo de Claudia? Uh, 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 uh. 60 peleas mínimo. En el gallito. El gallo con el que abrió hoy el programa. ¿Y el gallo de Natalia? No, es un pollito chiquito, es pelucao. Imagina que... Qué horror. Pollo agripado. Pobres oyentes. Sele, hombre. Tiene que aguantarse esto. En luna de miel. Entonces, llevaban ya en luna de miel mucho tiempo, como unos cuatro o cinco días en luna de miel, tal. Y no salían, pues, al sol. De pronto el esposo dijo, ay, mi amor, voy a bajar un momentico al restaurante. Eh, ¿qué quieres que te traiga? Dijo, tú ya sabes lo que me gusta. Dijo, no, pero siempre es bueno que comas algo. La canciller María Ángela Arguín va a tener que responder por las tierras baldías. Dijo, no, pero siempre es bueno que comas algo. Con santo soy la ata. Vuelva a tener que ignorarla para poder salir libre. No hay nada. Pues si se queda callada. Puede costarle esa rosca en la que están hoy. Don Pascual, ¿por qué se dice? Venga claramente a responderme a mí Que el computador más rápido que hay en el mundo tenemos aquí Yo soy Corozo, Corozo soy yo Nací en Granada, y aquí mando yo A uno siempre le entra cierta sospecha cuando oye decir que lo más grande, lo más rápido, lo mejor aparece en Colombia Aquí se ha dicho que en Manizales se inaugura en el ecoparque, o se inauguró hoy en el ecoparque Los Yarumos El computador más rápido que hay en el mundo, tuvo una inversión de 20 mil millones de pesos Y es un trabajo conjunto entre Microsoft, la alcaldía de Manizales, Colciencias, la red Alma Mater y Alianza Suma Este computador supuestamente servirá para las comunidades académicas y científicas, para el sector empresarial Y para algunas agencias del gobierno, prestando servicios de informática y de tecnología Tiene 115 mil núcleos y dicen que puede hacer el trabajo de 30 mil computadores normales en forma simultánea La condena, doctor Peláez, es a la nación por torturas por parte del ejército a integrantes del ELN Lo que dice el Consejo de Estado es que el ejército, los miembros del ejército incurrieron en la violación de los derechos humanos Contra tres ciudadanos miembros de ese grupo guerrillero Según las investigaciones, luego de que esos guerrilleros fueron capturados, fueron sometidos a torturas y una serie de vejámenes Hola, Gardia Zaval, ¿cómo desbarataron lo de las regalías en el valle que las iba a acaparar Cali y 11 municipios más? Pues la Oficina de Planeación Nacional ha hecho saber que el contrato plan por 3.5 billones Es para obras que haya planificado el departamento, no un grupo de municipios Es decir que al doctor Guerrero y al señor Piedraí, tal que fue director nacional de planeación Les salió el tiro por la culata O sea que los 31 departamentos que estaban siendo olvidados, ignorados Van a recuperar parte de sus inversiones Pues si la van a repartir entre los 42 municipios, correcto Pero si el departamento dice que no, que lo que necesita con esos 3.5 billones Es terminar la carretera a Buenaventura, por ejemplo Entonces la terminan Ok, hablando de eso, hombre, ¿cómo le parece que en Subachoque Pascual Habían determinado un auxilio y un billete para una represa Y se dio una plata, algo así como 5 mil millones Sí, en el 2007 y el asunto nunca despegó En el 2011 fueron a mirar y había 60 tubos del acueducto tirados allá Era para darle agua a Subachoque que tiene algunos problemas en momentos de sequía Y como siempre se pusieron a averiguar Y alguna gente que estaba metida en el cuento, en la interventoría Tienen que ver con empresas de los nules Y se robaron los 5 mil millones Sí, lo peor de todo esto es que se declaró la caducidad del contrato Eso por supuesto da posibilidad de devolución del dinero y a unas multas Y no se ha logrado tampoco recuperar la plata Se anda en pleitos intentando recuperar 4 mil millones de esos 5 mil 600 que se pagaron Y en los que no hay obra de absolutamente nada Hombre, pero ¿por qué los nules son tan agarosos, tan agayudos? En todas partes, cuando hay una obra que no funcionó Una obra que no funcionó, que está trazada, que se declaró caducidad Se ponen a investigar y por algún lado aparece una coletilla de los nules Por eso es que siempre hemos dicho que el carrusel aquí en Bogotá Es una chichipatada al lado de lo que ocurrió a nivel nacional Y además no solamente con los nules Bueno, con todos, pero digo no, los nules Esos son el pedacito de un eslabón, de una cadena Una familia de esas no le alcanza con mil, dos mil, tres mil Tienen que robarse 15 mil millones Hombre Ellos eran los interventores aquí Les pagaron cerca de 800 millones por la interventoría Que por supuesto no se hizo No se hizo Como no se hizo la obra Bueno, se fue Roy Barreras Pero sabe que... Esta sí es la máxima ¿Qué fue lo que usted propuso cuando estaban cerrando ya el Congreso? Quiero escribir los versos más tristes Esta noche, mi querido doctor No estaba aquí dándole un poco a la literatura A la cavilación Desde la gora de la democracia Hice una... No aprendió, ¿no? No, no ¿Hizo qué? Desde la gora de la democracia Hice una propuesta que busca fortalecer El transcurrir del legislativo ¿Qué propuso? Propuse mi querido doctor Hernán Enciclopedia de la radio Ampliar a dos años El periodo de los presidentes De Senado y Cámara Que actualmente es de apenas una ¿Cómo le parece, García Sában? ¿Ah? O sea, que el hombre... No, no No, se imaginan uno Doctor En dos años Todo lo que se puede lagartear ¿Cómo? No, no, no Que en dos años Se puede legislar más No, lagartear le queda mejor Sí Pero esta vieja así es lambona Le dijo un vecino al otro Y de paso La patria se beneficia Al tener durante más tiempo En la presidencia De estas corporaciones A mentes de inteligencia suprema Superior, colosal Como es el caso del gran Roy Leonardo Barreras Montealegre ¿Roy Leonardo? Roy Leonardo Sí Roy Leonardo Roy Así me pusieron Ahora que queda desocupado Porque no se va a Palabana A hablar chachara Con Iván Márquez Ay no, Pascual No le digas Señor Bien enredado que está eso Y usted manda No Sí, sí, sí Sí, me voy a ir a mirar Los curativos de marihuana En California Ah, va para California No, voy ahorita Viajaré a unos asuntos De continuar con mi luna de miel Que sufrió un lazo Sinterruptus Sí Bueno La luna de miel Un enunciado, doctor De índole educativo Voy ¿Podrán en la más media Vivir sin mis pronunciamientos? Ahora que salgo Que salió a un asueto El legislativo ¿A un asueto? Merecido, le parece Sí ¿A quién va a entrevistar En las mañanas Daribariz Mendi? Feliz amanecer Para todos los colombianos Hoy ¿O a quién va a entrevistar Julio? Honesticos Si ya no estoy En el legislativo Por ahora Ahí queda Benedetti Ay, no No, no En ese caso Pongan música No En ese caso Recuerden Autógrafist Ese es Roy Sí, maestro De maestros ¿Usted va a acudir Mañana A la misa En agradecimiento Al corazón De Jesús Por no haber Permitido Que las leyes Que atentaban Contra la vida Y la familia Fueran aprobadas En el Congreso De Colombia Mañana ¿En dónde es esa misa? Y me repite el título En la iglesia Del voto nacional Eso es aquí Mire, conmigo Lo que sea de votos Allá estoy de ETA Pero repítame El nombre De la Santa Misa Por favor Es para agradecer Que el aborto La eutanasia Y el matrimonio homosexual No fueran legalizados Trayendo destrucción Y maldición Sobre Colombia Y sus hijos Allá estaremos Agradeciéndole al creador El compromiso de Rodios Con los cristianos Ah, ¿verdad? Ah, de verdad que sí Verdad que sí Sí, sí, sí Entonces sí De todas maneras Voy a estar también allá Donde el pastor de Cali No, a este le dicen Los testigos de Jehová Lo que sea Y él va Él va No, mire Yo con los testigos de Jehová Yo incluso aprendí A timbrar en las puertas Y salir corriendo No, yo soy un duro para eso Yo soy más feliz Que un testigo de Jehová En una venta de timbres No, no, no Tal vez Más feliz que MacGyver En Home Center Buen apunte Gracias, señor Porque es que tenemos A nuestra reportera política Doña Tatiana Porque queremos saber Cuánto Oiga bien Cuántos candidatos Presidenciales Ya Hay en Colombia Seis, seis candidatos Seis candidatos Seis candidatos presidenciales Doctor Peláez Y creerán que la verdad Nos van a ganar A nuestro Juanma Ellos creen que sí Pues no están ni tiros Doctor Peláez Estos son los candidatos Que dicen que quieren enfrentarnos Digo, pues enfrentarse A presidente Juan Manuel Santos Y a su movimiento cívico Está Eduardo Verano de la Rosa Iván Darío Camaño Barul David Corredor Cuellar Néstor Gustavo Pérez Roca Mauricio Virio Velázquez John Jaime Beltrán Guañarita El último Guañarita Lo conocerá ¿Quién? ¿Alguno de ustedes lo conocen? ¿El último? Son seis Pues salvo Eduardo Verano Eduardo Verano La Rosa también Por las curvas también Sí De resto de los otros Cinco los conocerá Bueno, pero van a hacer campaña Van a Están en todo su derecho Constitucional Doctor Peláez Exactamente Pero otra cosa es que Le ganaron a nuestro Juan Más información Con la primera Madera Información Gracias, señora Hola, Pascual Doctor Peláez ¿No crees que estábamos Peleando con Panamá Y que de pronto El TLC se embolataba Y que no es que No, ahora se habla De una base conjunta En la zona del Darién Ayer estuvieron reunidas Tropas de los dos países Y se va a empezar A construir Supuestamente Para intentar Lo que ellos llaman Tapar una zona gris Que hay en la frontera Y que sirve para Narcotráfico Tráfico de armas Con Centroamérica Y los movimientos Del bloque 57 De las FARC Hace más o menos Dos años Murieron dos soldados Panameños En un campo minado De las FARC Y eso ayudó A que el país Se metiera de lleno A pelear Esa guerra En la frontera ¿Le embolataron El ascenso Al general Patiño O no? Sí, embolatadito Por un tiempo Ah, eso le iba a preguntar No se puede descartar Como a él No le dieron El visto bueno Para el ascenso Sino Un día después De que se había Aceptado El ascenso De todos los otros Generales Entonces No se cumplieron Los ocho días De ley Que se exige Para poder Recibir el ascenso Entonces tiene que esperar A que Después del 20 de julio El Congreso Le dé Ese visto bueno Al acta Claudia ¿En Bogotá Se cayó Sí o no La construcción De vivienda Digo Bueno Usted sabe Que esa ha sido Una pelea Que han tenido El ministro De vivienda Desde que estaba Germán Vargas Y el de ahora Con la alcaldía De Bogotá Pues bueno Lo que ha dicho El DANE En su último informe Sobre el tema De vivienda Es que sí cayó En Bogotá Y que está moderando Su ritmo En el resto Del país En Bogotá Lo que viene pasando Es que Ha crecido Como a un ritmo Sostenido De 16% Más o menos Pero si se compara Con el mismo periodo Del año pasado Pues el crecimiento Ese año El año pasado Fue el 32% Esto sí demuestra Que cayó Muy bien En cambio No ha caído La cuota de humor Hay tres oportunidades Para sonreír La primera Arriba rating A ver Las tonterías viejas Doctor Peláez Juega con tres oportunidades Si no se las saquen La primera A ver Que estaban dos montañeros Dos montañeros Si acá de cuenta Como Sí, sí, sí O Pascual y Rizaloca Estaban en un avión Y te le dicen A los trombes Yo estoy cumpliendo Mi primer deseo Aprender a volar en avión Ya me quedé raquera Y cuál es el segundo Aprender a aterrizar A ver señor No, pero espéreme Que vamos a México Para reforzar Un poco la plantilla Le dice un tipo A la esposa Que estaban peleando Dice ¿Sabes qué? Me va a conseguir Otra mujer Por fuera Le dice ella Mi hijo Para quedar mal afuera ¿Por qué no queda mal Aquí en la casa? Para pasar vergüenza A ver usted señor Cortos pero sabroso Chiste número dos Chiste número dos No hicimos A ver Señora Claudia No, no, mire Natalia Claudia Natalia A ver Este se parece Que le dijo Una señora Le dijo al señor Le dijo al muchacho Le dijo No vino anoche Me quedó mal Menos mal no fui Porque le hubiera quedado peor Muy parecido al anterior Uno más señor Chiste número uno De número uno Claudia Ya, ya Eso es una vez no más No, pero ella tan puesta Tan señora Llegó una señora A este chiste Lo envían A dos manos Loquillo Y Alexandra Montoya Debe ser buenísimo A ver Y coroso Doctor Peláez No, tres A ver Yo no he mandado nada Ella contribuyó Doctor Peláez Llegó una señora Unas cosas Donde vendían Ay, buenas señor Donde vendían Cositas de animales Y esas mascotas Y todas esas Buenas, mire Es que me encargaron Pinguilloño Señor, mire A ver Buenas, señor Fui la primera mujer En este programa Que dijo palabras Como pingüilloño Es que resulta Que mi niño Necesito Señor Necesita un animalito Para regalárselo A la profesora Entonces, a ver Si me ofreció Un animal Entonces le dijo Un momentico Le llamó a la dependiente Natalia Sí, Natalia Sí, señor Atienda a la señora Mire, mamita Muéseme Un animal Dijo, pues Mercedes, si quiere Le muestro el conejo No, no, no Yo quiero algo Como más emocionante Dijo, si quiere Le muestro el hámster No, no Otro animal Dijo, la lora Dijo, pues Sí puede ser de plumas Pero algo que lo mantenga Despierto Dijo, si quiere Le muestro el gallo No, pero aquí No, primero el animal Excelente Se aceleró El rey del mambo Don Damaso Pérez Prado Músico, compositor Y actor De origen cubano Desarrolló Después del danzón Él entra y da impulso Al cha-cha-cha Después Trabajó con El mambo Y dicen que alcanzó A dar primeras pistas Sobre la salsa No fue el creador Del ritmo Pero el mundo musical Lo identifica Como el rey del mambo Damaso Pérez Prado La chunga Y hay varios oyentes Que aprovechan la pausa Y nos envían mensajes Como este Nelson Apunte Pascual Pascual El computador Más rápido Del mundo Está en China Tiene funcionando Actualmente 186 mil Núcleos Que no exageremos Lo que pasa es que El de Manizales Apenas va en 115 mil Pero no Yo en esa parte No sé Pero este señor Dice que está en China Bueno Por eso le dije Que había cierta desconfianza Siempre que decimos Que tenemos lo más grande Lo mejor Acertó usted Lo felicito Marcelo Quintero Me dice Hombre Vea la que me pasó Tomé un taxi Frente al salitre mágico Le pedí al señor Que me llevara al lago Me esperara 3 minutos Me tomó 6 minutos Realizar el trámite Y cuando salí El señor se había ido La carrera costaba 7 mil pesos Si el señor taxista Me escucha Por favor Que me llame Al 318 633 1260 Para pagarle el servicio Repito 318 633 1260 Y esta es una noticia triste Me la envié A un familiar Del señor Debe ser Falleció hoy en Bogotá Mervyn Martínez Fiel oyente Del programa No le falló Nunca Un abrazo A su familia Y amigos Y Dania Brito Muy amable Y Dania ¿Quién está cerca Gardiazabal Y de qué? Está cerca De encontrarse Con la realidad ¿Quién? La investigación Sobre la muerte De la anciana De 90 años De Bucaramanga Que aquí destacamos Eso fue en marzo Sí Que para disque Robarle un anillo Cuando iba para la iglesia Fue asesinada Y eso nos causó Nosotros más ¿Hace como un mes ya Gardiazabal? A fines de marzo A fines de marzo ¿Y quién? Resulta que el autor Intelectual del crimen Resultó ser un nieto Para quedarse Con su cuantiosa herencia Y tras Después de hacer análisis Se encontró Que los tipos Habían simulado Pedirle el anillo A la señora Y que no se lo robaron ¿Recuerdan? Resulta que a la señora No le iban a robar el anillo Era simular Que le iban a robar el anillo Para poder matar A la viejita ¡Qué horror! ¿Quién está cerca Pascual? Está cerca El gobierno colombiano De firmar Su tratado De cooperación Con la OTAN El martes próximo Se firmaría Le cayó trabajo Al ministro Rivera En Bélgica ¡Hombre, qué buena noticia! Sí, por allá va a ir El ministro de Defensa Allá se va a firmar Y según lee uno Pareciera que es más Colombia Ofreciéndose a participar Porque dice que Va a entregar Digamos Información De su experiencia En la lucha Contra el narcotráfico Y en algunas cosas puntuales Por parte del ejército Y de la policía Colombiana Y se va a mirar también Cooperación de información Con los 28 miembros De la OTAN Y Colombia ¡Qué bien! Ya jugará Sudoku Y ahora le toca trabajar Algo es algo Claudia ¿Quién está cerca De qué? Nosotros De la cultura ¿Cómo así? Sí, doctor Peláez Con una buena noticia Y es que para celebrar El bicentenario Del nacimiento De Richard Wagner La Metropolitan Opera De Nueva York Entrega en cine Las cuatro óperas Del compositor alemán Con subtítulos En español Y en High Definition Estoy hablando De El Oro del Rin La Valkiria Siegfrido Y el Ocaso De los Dioses Y también el documental El Sueño de Wagner El anillo De Nibelungo Que es la Teatralogía épica De Wagner La van a presentar Completa En Cine Colombia Durante julio Y agosto En funciones únicas En cinco salas Seleccionadas En Bogotá Cali Y Medellín Es buena noticia Esta doña Salud Porque hoy se dieron Bueno ya tenemos Cifras desafortunadas Cifras altas De secuestros en Colombia Doña Salud ¿Cómo le va? Hola buenas tardes Hernán ¿Cómo está usted? Pues usted lo ha dicho Hoy es viernes Y la verdad que Quisiera darle buena noticia A la gente Pero hay que decirle cosas La verdad que Según el Centro Nacional De Memoria Histórica Y la firma Cifras y conceptos Desde el año 1970 Hasta la fecha En Colombia Unos 40.000 colombianos Han sido secuestrados Para que se haga una imagen Todos los secuestros No cabrían Ni en el estadio del Campín Según esta encuesta Esta cifra Los bandidos De la Farsa Responsable Del 37% Estos son los mismos Cuateros Que ahora desde Cuba Quieren reformar El estado colombiano Salud Diga usted ¿Esa encuesta Es la que hizo Su amigo César Caballero? ¿Hice en un libro? ¿Esa es la misma? ¿Por qué? ¿La ponen en duda, señor? No, es bien interesante Porque César Caballero Estuvo muchos años Preguntando Por una y otra parte Muy bien El departamento Doctor Pelá Es donde más secuestros Se han presentado En esos 40 años Es Antioquia Como dijo Doña Salud Las FARC Son líderes El ELN también Tiene su gran cuota Y en los últimos años Ya las famosas Bacrim Han igualado A lo que hacían Hace unos años La guerrilla de las FARC Y lo que sigue haciendo El ELN La FARC Según Salud Sigue también En algunos puntos Secuestrando colombianos Pero quiero decir Algo positivo Para cambiar un poco El tema Porque es triste Esta noticia Y ojalá Pronta liberación Para los secuestrados Cambiando un poco El tema Es que curiosamente Hoy se celebra El día del skateboarding O como en mi época Le decían El monopatín Es el día mundial Del monopatín Pues hoy en Bogotá He visto Más de 5.000 Muchachitos Pelados Como dicen aquí Por toda la carrera Séptima del monopatín Desde las 10 de la mañana En la plaza Bolívar Corriendo hasta el norte Para encontrarse No sé si en el parque Ni en la faveliana Lo que quiero decir Es que estos muchachos Que ya son una buena cantidad No hay lugares Donde puedan hacer Este tipo de deporte A ver si los del IDR O lo que sea En algún lugar Hacer el especial Para ellos Coño Doña Salud ¿Ustedes se pueden imaginar La Salud montada En un monopatín? Me imagino que lo celebraron Aquí en Medellín Si hay algunos sitios especiales Me imagino que en Bogotá También Por ejemplo Aquí hay un sitio Mira, lo que hay En centros comerciales Que los muchachos van Y los de los centros comerciales Administradores se molestan Porque dicen Claro Usan el parqueadero Vas a despartillar El baldocín ¿Van a qué? Despartillar Desportillar Desportillar Se dice señora Yo dije desportillar ¿Qué entendieron? A ver señor Pascual Creímos que estaba hablando Del espartillo Desportillar muy bien La veo muy Ya con un lenguaje Muy colombiano Salud Vencer la baldosa Coño Ya señora Pero mire Ya que esta saluda Y a ella que le interesan También todos estos temas Vale la pena Hablar doctor Peláez Del asesinato De la gente De la DEA En el parque de la 93 Este es un joven Que resultó Asesinado Con 11 puñaladas En la madrugada De hoy Cuando tomó un taxi Muy cerquita Ahí del corral Del parque de la 93 En el restaurante Que queda enseguida Del corral Con unos amigos O compañeros Viendo el partido De baloncesto Si señor Estuvo De los hits Con los antonios Exacto Ganó el equipo de Miami Ganaron los blancos Ganó el de Miami Y terminado el partido Parece que el sal No parece no El sale y toma un taxi De los grandes No de los zapaticos Sino de los grandes Y hay una cámara Que muestra Que otro taxi De igual tamaño Viene detrás de él Y de ese taxi Creo que se bajan Dos personas Que son las que Van al primer taxi Y ahí es donde Pues parece que Además el joven Quiso oponer resistencia Que es algo que Todos los que vivimos En este país Sabemos que no se debe hacer Como sea Resulta muerto Pero a propósito De eso Hay unas declaraciones Del presidente Santos Que no sé cómo interpretar Quisiera preguntarle A salud y a ustedes El presidente Sale furioso A decir que Con esto Se ha borrado Todo lo que se ha adelantado En materia de seguridad Y le mete un vaciadón Pues importantísimo A la policía Y los culpa De alguna manera De esto Hombre Echarle la culpa A la policía De todo es muy fácil Pero yo me pregunto Todos los días Ocurren asesinatos En este país Todos los días Hay atracos en taxis Todos los días Ocurren hechos de violencia Y eso si no le parece Que es borrar Con el codo Lo que se ha hecho En términos de seguridad Como es un extranjero Ahí si le parece Que la cosa es grave No estoy minimizando Y es de la DEA Y es de la DEA Y es gringo Yo no estoy minimizando El hecho Pero que tampoco Se sobreactúe A ver si el señor Que en paz descanse Que no es bonito Que haya muertos Pero creo que ellos Tienen también Unos protocolos Por eso No pueden andar Cogiendo taxi A la topatondra A las dos A la mañana De una ciudad Que supone Es un poco peligroso Contrastando con la declaración Vemente de Santos Fuera de tono El embajador gringo Manejó la cosa diferente Pero claro Y dio a entender Que sus funcionarios Tienen unas normas Unas reglas Que cumplir Entre ellas No tomar Taxis En la calle Esa es una Exactamente Este señor Desafortunadamente Por alguna razón No cayó en cuenta O sea Lo olvidó La violencia Y como tan Bebente Regaña a la policía Por un extranjero A ver con todos Muertos Que hay todos los días Me parece Me parece Sobreactuado Totalmente El presidente Está muy bien Rechazar El acto De violencia No estamos Para nada Celebrando Nada de lo que ocurrió Es una tragedia Y es una tragedia Que le haya ocurrido A un agente De la DEA Pero tampoco No se me envalentone Porque Es que también Salen con unas cosas ¿Qué dijo Santos Cuando asesinaron A los policías A la gente Del ejército Feliz tomando Trago con la gente Allá en el Pacífico En Cali Le voy a dar un dato Empezamos hablando Del tema Del secuestro Y del informe reciente Le voy a dar un dato Sobre alcaldes Y concejales secuestrados Las FARC Hablan tanto De crecer El poder regional En Colombia 358 alcaldes Y 398 concejales Fueron secuestrados En los últimos 40 años La FARC Es el principal Victimario Deberían pensarlo Un poco Antes de decir Que hay que darle Más poder regional A la gente Ellos que han sido Victimarios De alcaldes Y concejales Bueno Pero este programa Tan triste Hoy viernes Coño ¿Podemos hacer Un poquito Algo más de humor? Hoy vinieron todos Le cuento Pero parece que No hubiera venido nadie Porque la risa No puede poner El humor No lo siento Coño A ver ¿Dónde está? Ya señora No lo hago No lo hago O voy a llevar El cuento El chiste No, no, no ¿Cómo era un chiste? No, gracias señora Muy amable Que es que no me da miedo No, yo sé que no me da miedo ¿Te doy algo? En cambio Está el alcalde Petro Porque hoy No le fue bien Con la procuraduría Alcalde ¿Cómo le va? Bien ¿Qué le pasa? No, yo bien ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Yo no tengo Ningún problema ¿Es verdad que va a ir el lunes A la procuraduría? Sí, claro El lunes voy a estar Allá en la procuraduría Ah, bueno Porque ahora en este momento Ya me empezaron A caminar parejo Sí, sí Sí Ya me formularon Esto que se llama El pliego de cargos Por las supuestas Minifallitas ¿Minifallas dice usted? Sí, unas minifallitas Eso fueron unas Unas cositas Unas cositas Que no tienen Absolutamente Nada que ver Con Lo que realmente Quieren hacerme Estas mafias Ah, sí O sea que ya revisaron Las pruebas en mi contra Y que si hay de dónde Apretarme Según ellos O sea que me sacan Como Pepa Guama De la alcaldía No, no Será que metí Las de caminar Cambiando lo que me Funcionaba bien En ver Y por eso Unos me quieren Revocar Otros me quieren Tumbar Y otros me quieren Destituir O sea que por todos lados Me quieren joder Y o fregar Bueno Pero Pero lo que le van a hacer Es que lo van a suspender Voy a ir Que me suspendan Eso no es una suspensión Señor Eso es una mafiosuspensión Que quieren hacer a mí No es un mafio complot Entre todos los detractores Y toda la gente ¿Sabe que esa palabra La utilizó hoy El secretario de salud? ¿Cuál? Gui Jaramillo ¿El del sueldo? Sí, dijo que eso era un complot No, el del sueldo no El del alcalde Ah, el distrital El secretario, sí Dijo, eso es un complot Es un complot Pedro Sarmiento Pues por todos los lados Y que tenía todas las pruebas ¿No? Dijo Bueno, también lo usó Siempre lo usó Y yo lo dije también En una entrevista Que día En Caracol Yo tengo pruebas Tengo pruebas De que eso es un complot Muy bien, señor Bueno, vamos a ver En qué termina la película Mafio destituirme Mafio tumbar Yo solamente sé que El procurador está habituado A tres meses De suspensión al alcalde ¿Sería el segundo alcalde Edgar de Azabal En Bogotá? Sí Porque a Moreno Lo suspendieron inicialmente Tres meses Sí Primero le pusieron Un pliego de cargos Y después lo suspendieron Bueno, el mismo tránsito Bueno, una pregunta Una pregunta Curiosa ¿A quién? ¿Para qué se roban una corbata? Oiga, sí ¿Y quién se? ¿Y quién se robó la corbata? Cuente, Edgar, dice Lubián de Jesús Ramírez Ortiz Es uno de los músicos Serenateros de Tuluá A quien fue asaltado anoche A media cuadra de la alcaldía Después de que terminaba su labor Y le quitaron su herramienta De trabajo Que es su Su guitarra Su saco Y la corbata Y nueve mil pesos Que eran los que le habían dejado Las serenatas Ese estaba bien pelado El que lo robó ¿Y la corbata cómo fue? ¿Para horcarse el tipo? ¿Será yo? No sé ¿Para qué se roban una corbata A estas horas de la vida? Mira, la ardiente No hay un tema más Miren Sí, póngame el humor A esta vaina ¿Dónde está el del humor? Acá estoy Yo no me he movido de acá No, si quieres muévase No, todo el tiempo Estaba aquí esperando La oportunidad De salir a la cancha Y hacer las cosas bien ¿No? Don Pedro, ¿cómo estás? A mí esa formación No me gusta Bueno, mire, señor Me queda callado, ¿sí? No, señorante ¿Señora? No, señorante No, no Claudia, ¿por qué no? No, no se dice así Claudia, no me haces su ignorancia Bueno, mire Señor, ¿por qué no se van los dos para la carretera? A ver el del humor Palita acá Palita acá con vuestro Sí, sí, igual Doctor Peláez Pero es que ellos son los clientes Yo aquí estoy esperando Para poder Ellos y no me dejan Bueno, a ver Ay, como es de quejeta Bueno, déjame Dios mío Parece una nena quejándose Claro que está presente En la Universidad de Medellín Doctor Peláez Sí, esta noche Sí, doctor Peláez Y nosotros queremos que los universitarios Salgan bien preparados Siempre era bueno que pasara por la universidad Bueno, pero iba a entrar Aunque fuera chulo No, yo ya había entrado, doctor Peláez Cuando hicimos Cuando hicimos un par de pelotas Bueno, a ver, señor Cuando hicimos un par de pelotas también Hay poquito a poco haciendo créditos Ah, bueno No sé si le conté, doctor Aunque no sé si se puede decir Que mañana estoy en Armenia En el Centro Comercial Calima Se puede ir Váyase ahora Váyase por carretera Y me revisa la línea A ver cómo está Lindo paseo Y a Claudia le revisamos el boquerón Hernán, ¿por qué no saca a Pedro? Ven, mire A ver, hombre, el chiste Estaban dos amigas Estaban dos qué? Dos amigas Le dice la otra Ay, no, no Mi esposo me dejó por una mujer más joven Y dice la otra A mí me fue peor Me dejó por una de la misma edad Excelente Conclusión Si la va a dejar Camila, pero no más joven Es lo que usted quiere decir Todos los temas Tienen que ser relativos No, yo ahorita continuo Hay unos veteranitos Que tenemos su suerte Cardiazalio Ahorita continúe el avión Eso es como incitar al divorcio Doctor Peláez Pero esos son los chistes De risa loca siempre No, no, no Me están atacando Esto es un complot Bueno, a ver Un mafío complot Chiste Chiste Número Dos Chiste Número Dos Claudia El gallo pelea El gallo ha tenido 60 Y lo mejor es que Voy a contarle a los oyentes Lo mejor es que alguien me preguntó Bueno, ¿y usted por qué la llevó al programa? Y no, porque es una señora muy seria La próxima semana A ver, señor Yo recibo, doctor Peláez De una carta Que hace rato Que estábamos empapelados De cartas Esta dice así Benignísimo, doctor Hernán Peláez Restrepo Por primera presentación Felicito Capaz de manejar ese zoológico Pedro González Que nunca falten en el programa Con Claudia Pase lo que quieran Atentamente Lucrecia Echemas Postdata Que no falte El gallo de Alexandros Yo a ese joven Lo cuidaremos Hasta que se pueda No lo ha cuidado hasta ahora Bueno, señor No, no, perdón Va bien Yo a ese joven No lo autorizaré Vamos a ver Yo al loco, Álvaro Ahora sí Chiste número dos Chiste número dos Su nombre, señora Claudia Doña Claudia Casada, ¿verdad? Sí Dos veces Edad 27 Dos veces también Ah, ese es el primer chiste Ay, ya Mírame Chiste número uno Número uno Ya, ya A ver Gallo Claudia No, es que En el dos No, pero el de Natalia Es tan raquítico Que no se puede poner a trabajar Mucho, doctor Le da la pálida Si el juez al acusado Le dice, bueno A usted se le acusa ¿Vos de juez? Sí A usted se le acusa De blanqueo de dinero De corrupción De tráfico de armas E influencias De parapolítica De corrupción Dijo Señor juez Yo soy político Dijo La ignorancia no es excusa La Procuraduría Formula Pliego de cargos Contra el alcalde Petro Se ha complicado Se ha calentado A Petro aquí Le ponen problema Le recordaron Los chicharrones Por el aseo Y contratos más Bastante tensionado Se ve Ni él ha creído Que esto sea cierto Aquí ya nadie Podrá lograr Ya su rabo De paja Pagar Esto no es tema Que no se asombre Él muy Enredado Está Y hoy ya se sabe Que palo trepa Por eso es que aquí Le gritan Petra Y hoy Se está defendiendo Petro Ojalá no se esté hundiendo Por rollos pasados Pero Estos días se está sufriendo Se complicó el rollo En el país Bastante lo van a investigar aquí La situación se le enreda Petro Pero esto a Petros presta Pues sin pensarlo Ya Petro Nos resultaron Jodiendo Nene Se está defendiendo Petro Ojalá no se esté hundiendo Doctor Peláez, buenas tardes Se inició el Mundial Sub-20 en Turquía Francia le ganó 3 a 1 a Ghana Estados Unidos perdió con España 4 a 1 En el grupo A En el grupo B Cuba Perdió ante Corea del Sur 2 a 1 Mientras que Portugal le ganó 3 a 2 a Nigeria Mañana jugará Colombia Debuta Colombia a las 10 de la mañana En Trapzón Una de las ciudades de Turquía Donde se cumplirá El compromiso En la vuelta a Colombia en bicicleta Hoy Ganó Jonathan Millán El santandereano Y hay nuevo líder de la competencia Se llama Mauricio Ortega De Antioquia Le lleva solamente 3 segundos A Oscar Sevilla Y todavía falta La contrarreloj del día Domingo Mañana etapa Entre Medellín Y la llegada Al alto de Santa Elena Era 133 kilómetros Santa Elena Magnelli Nacional último en su grupo ¿No? ¿Cómo le va? Era pollito Bueno Hernán No, como lo dijo el profe Osorio Todo estaba escrito ¿Ah sí? Sí, lo que pasó Fue que un pequeño descuido Nos aleja del primer puesto Pero bueno, miren Que eso hay que mirarlo Desde el lado positivo ¿Cuál? Estamos de cuartos Y estamos todos muy animados Y vamos a ir a una A una librería A comprarle más libreticas Al profe Y vamos a clasificar Magnelli ¿Ya? ¿Sabe qué dicen en Twitter? ¿Qué dicen? Que el único punto de Nacional Es el invisible No, no, no Esa mamá era de gallo No, hermano No, respeta, hermano Respétanos de verdad Les toca contra el Tolima El domingo Y otra pariada Eh, espere que no Eh, señor Camargo Don Don Gabriel ¿Cómo le va? Eh, aló ¿Qué fue lo que pasó En el vestuario del Tolima? Eh, hombre, pues Hernán Es que se agarraron a golpes Este El arquero Silva y Monsalvo, ¿ah? Sí Se hicieron ahí unos cariñitos Porque pues El arquero pidió que sacaran a Monsalvo Porque pues lo vendía el Junior Ah, ya lo vendió el Junior Sí, eso Pero eso ya yo arreglé Y llamé a Spien A Fox Y ya tengo lista cuadrada La próxima pelea Ah, sí Ahí la tengo ya comercializada Por fin una cosa buena Vamos a ver si lo llevamos allá Para el El Cesar's Palace De Las Vegas Muy bien Acto 8 Mañana comienza A qué hora juega Colombia Mañana A las 10 de la mañana A las 10 de la mañana Sí, 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 por ejemplo Igual yo dije que Lo que está haciendo Peckerman Es cuestión de Maturana Y lo que hace Santa Fe Es producto de lo que hizo Bolillo Lo que hace Colombia Es producto de lo que yo hice Y contra El Salvador Imposible que perdamos Y no le saquemos un empate A Turquía Que es el anfitrión Y ya me preocupé ¿Será que me voy a ayudarle al PIS? No, no, no No, es que esta gente Sin mí no son nada Y a quién le mando la cuenta De cobro de esta entrevista Doctor ¿Cómo es? ¿Vale a hablar con Gabriel? No Ya se fue Ya se fue Ah, y ese Pascual Es un personaje nuevo Habla muy gracioso Ese lo hace Pedro, ¿cierto? Sí, sí, él lo hace Sí, sí, gracias Mire El Cali va a bregar A salir del empatiti Pues que tiene, Leonel No se ponga a cantar Sin más trabajar, joven Y hablar menos mal De los otros técnicos Del fútbol bogotano Hablo mal de Wilson Gutiérrez ¿Es de Santa Fe? Sí, señor Dijo que a él le hacían Las alineaciones Pero no le pudiste ganar Supiste cómo se acercó Hablar de mí el hombre ¿Qué? Ah, que es que Que los cambios Que no debe ser un cambio Por uno y no por el otro ¿A qué le importa? Es mi equipo Que haga los cambios Él en su equipo, ¿no? Muy correcto A él se lo hacen A él les hacen sus cambios ¿Quién? Yo tengo prodigiosidad Y poder para hacer el cambio Que yo quiera ¿No? Toda la pelea fue por el... Por este lado No estoy hablando mal de él Simplemente que haga los cambios En su equipo Que no se meta en lo mío Bueno, ya, tranquilo Listo En todo caso Pero hablo mal de él Con su veneno baboso ahí O sea, ¿cuándo va a salir De los empates el caldo? No sé si seguir la entrevista Hernán Síguela, síguela Síguela, Leónel Tranquilo Me sacaron del cuarto realmente ¿El qué? Del cuarto Como la piedra Sí, la piedra Sí, la piedra Sí, es como un tiro mío El bloque El bloque, sí El adobe A ver Hernán Porque te respeto Y te quiero, amigo Te cuento que Uno se desprime muy fácil ¿Uno qué? Se deprime Bueno, y te desprime Presione, hombre No le pate Ay, Chema Porque yo me enojo Qué pereza Es como yo me embravo Me embravo No, 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 no Pero tranquilo No, Leónel, tranquilo Pero, Leónel, usted siempre Cambiemos para que sea Hoy viernes, tranquilo No, lo voy a poner A ver si es capaz A ver Cuéntenos un chiste ¿Un chiste? Sí Ah, sí me la pusiste Como difícil Pero no Tú sabes que cuando uno Es creativo Claro Hernán, si eres creativo En el fútbol Ahí sale Eres creativo Para lo que sea ¿Cómo te parece que Pregunta pues Señor futbolista Para usted que Es el técnico Le responde Es como mi padre Ah, lo aconseja y lo guía No, me pega Ay, Dios mío Mejor cántanos algo Yo lo prefiero Pero es que me cogieron Con las canciones Abajo, amor No, sí, sí Esa, doctor Peláez Estuvo brava Siempre nos has cantado Y se las tiré de fútbol Tú siempre nos has cantado Romanticongas Y una que otra salsita Ah, también canta salsa Pero hoy algo más movidito Mira, no, pero Sabes una cosa Voy a matar Dos pájaros con tres tiros Ah, carajo Bueno Con uno, pues A ver Esta canción es romántica Y al final salsa también A ver En una cama de hotel Me sorprendió la mañana Todo el desorden y tú La mujer habilitada Y es que estamos amándonos Wow Y en la pie sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozas tus rodillas Tú me quemas Ustedes, ¿por qué no se van a ayudar A Jorge Barón? En agua de los manos Carmanos Adiós, señor Tú me quemas Tú me quemas Las supernotas Estuvo del 88 Una canción Ah, pero Hoy sí me sentí full Con las muchachas de coro Ustedes, ¿por qué no se van Para el show de Jorge Barón? No, las muchachas de coro Y no planeamos nada Preciosa, ¿cierto? Sí, sí, sí Estuvo bien Estuvo chévere Se defendió bien Mejor aquí que en la cancha Pero no importa Bien La próxima vez salimos Como Rafael Acarra Con una trusa negra Y tú en la mitad Yo pues paso Claudia Cuidado conmigo Qué rico Qué rico Salimos los tres Adiós Salimos los tres Te amo Caliente, caliente Caliente, caliente Ay, qué rico Oye con Claudia Y con Alexa Bailando Yo no puedo jugar Ah, yo no puedo Yo no puedo jugar Pero si tú no me ves Caliente, caliente No La maleta Y se va Salud Leónel Leónel, mañana es el Más allá femenino Las amo Chao Yo también te amo A Leónel A Leónel hay que decirle Que mañana es el show De Jorge Barón En Trujillo ¿En Trujillo Valle? ¿Perú o qué? En Trujillo Valle Si es que hay Trujillo Perú No, pero Mañana tengo partido Pero él vive ahí cerquita En Cali Está muy internacional Mañana tengo partido No puedo Oígame, espere que tengo Uy, lo localicé Un abrazo para todos los queridos A las 5.43 lo localicé Señor Restrepo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes Doctor Peláez Pascual, lo localizamos 5.43 A ver, ¿qué dice el hombre? Porque es que hoy se conoció Pues el documento de las FARC Y del gobierno Pues la Lo que han hecho en ocho meses ¿Es Claudia? Sí Un balance Pues es un balance Se llama primer informe conjunto De la mesa de conversaciones Entre el gobierno y las FARC Bueno, está bien Y era lo que tenían programado Hacer de acuerdo con la metodología Que habían cuadrado desde el principio Entonces cuentan lo que ha pasado En estos siete meses de conversaciones Bueno, que hay que leerlo con detenimiento Señor Restrepo Doctor Peláez ¿Usted qué opina a propósito De las peticiones de las FARC? Pues mire, doctor Peláez Le cuento Que esos señores de las FARC Quieren acabar con la Cámara de Representantes Para meternos a todos A la Cámara de Ellos O sea, la Cámara de Gas ¿La Cámara de Gas? Bueno, pues Se ríe Porque, claro Ve Miren, no estoy tosiendo La verdad Esa firma de la paz Se nos va a demorar tres años ¿Tres años? Tres años, doctor Peláez Y como veo las cosas Si se lanzan a la política Se nos llenará el Senado de petardos Ya hay unos Pascual Hay unos, pero se llena de más Pascual, no Pero comentémosle Si él cree que se va a demorar tres años esto Hombre, ¿por qué no viene usted ya a Colombia? Y vamos abreviando este tema, hombre ¿Y por qué no vienen ustedes más bien por acá? No Ah, no, sí, cuéntenos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y manda por usted Yo les mando las coordenadas Porque Pascual Por el doctor Uribe Pascual Insiste en que están todas las garantías dadas Para que él ¿Están qué? Las garantías, señor Están las garantías dadas Doctor Restrepo ¿Cara cuáles garantías? ¿De qué, Pascual? No, que no le pasa nada Viene Claro que me pasa Claudia la otra vez me dijo que me pasa ¿Usted no le cree al fiscal Montalegre? ¿A quién? ¿Al fiscal Montalegre? Al procurador Consejo Superior de la Judicatura Jueces de la República Están buenos los apuntes Doctor Restrepo Doctor Restrepo Yo creía que esto eran unas conversaciones de paz Pero da la sensación de que las FARC hubieran ganado la guerra Ay, hombre, ahora sí ¿Y yo qué tengo que ver ahí? No vaya a responder Yo por acá bien lejos Y ustedes tirándome esas Imagínese Sí, porque están proponiendo como si hubieran ganado la guerra Sí Se estuvieron 50 años dando bala para imponer la revolución socialista ¿Por qué? Y ahora van a imponer conversando No, venga Y usted recibe las armas que van a entregar Para que me den palo No, señor Ay, sí, como diría sepa, mamola Recibe las armas que no van a entregar Recibe Marido No, muy querido Pascual Que siempre me ha apoyado y me ha aconsejado Le hemos dicho una y otra vez todas las garantías que se le ofrecen y nada Pascual No, no se presenta Doctor Restrepo Véngase para acá de vacaciones Esto está buenísimo Bueno, mándeme las coordenadas No, yo le escribo Bueno Ya comenzó el verano Mire Ya que hay risa, señor, vea Hay risa No, mire Te escuche para que se ría, vea Te muestre a ver Póngale Cortos, pero sabrosos Hágalo de reír al hombre Hágame reír Hágame ¿Este es cuál? ¿Este es González? ¿Con la visa? No Pero a mí me dijeron que habían sacado los humoristas de ese programa Es que nunca estuvieron Ah, no estuvieron Van a entrar con la visa y Don Hugo Pateño Bueno A renovar estas voces Se leo Se ahogó Se ahogó Se ahogó Ya la luciérnica Me parece al Partido Liberal y al Partido Conservador ¿Cuál te dijiste, pues? Y Omar Yepes Escucha a los juveniles con la visa y Gardía Sábala A ver, hombre Chiste número dos Chiste número dos Ya, ya El gallo Bueno, señor Que había un Un niño tan feo, tan feo Que dejó el diente debajo de la almohada Y al otro día fue a ver y había un papelito que decía Siga participando Ah, no Qué crueldad ¿No se le gustó a ese otro? No, no Dos pelades Estoy llorando Ah, bueno Muy cruel A ver, otro pa' que Le hice un amigo al otro Ah, chiste número uno Qué pena Chiste número uno Casi no le hago la introducción Ya, señor Casi no le hacemos la introducción a Alexandra Ya, se la van a hacer Chiste A ver, chiste Pero cómo va, cortiquitica Chiste número uno Le hice un amigo al otro Anoche Estuve Hablando con Con mi novia Ah, tiene novia Sí, sí Digo, verdad, verdad ¿Estuviste hablando con muchas? Sí, estoy hablando con la novia Y Y pues le pregunté Y Que con cuántos hombres Ella más o menos había Compartido Intimidades y todo eso Y te contó Sí Qué valor Dijo Que me moría Un clásico Con la agrupación musical De Damaso Pérez Prado Él nació en Matanzas En 1916 Cuba Y murió en México En 1989 Murió a los 72 años Aquí Patricia Un momento que crece Claudia Crecen las expectativas Doctor Peláez Porque a partir de hoy Termina un ciclo Una era de dominio Para Pfizer Para los laboratorios Y es que la famosa Pildorita azul Que llevó a este laboratorio Al estrellato Ya no es exclusividad De esa farmacéutica Estamos hablando Del Viagra El Sildenafil Es el nombre genérico Del Viagra Pasa a partir de este momento A ser de dominio Público Lo que están especulando Es que la pelea Ahora va a ser económica Es obvio Y le tiro un datico Para que vea la importancia De este asunto En Estados Unidos Estimaron que Para el año 2025 Habrá unos 322 millones De hombres Con disfunción Erectil Señora Le agradezco mucho Pregunta Vallenata La historia es bastante vieja De 1998 Cuando al parecer Se perdió Un kilo De heroína Y de eso Está acusado El coronel De la policía Luis Fernando Martínez Por eso El señor José Roberto León Riaño Ha dicho Que se debe Suspender Al coronel Mientras afronta La investigación penal Que está en curso Don Gardis Ligero Ven a contestar Porque en Colombia Se habla tanto ya De las depresiones De personas que Viven en tristezas Y con mucho estrés Hubo unas declaraciones De un experto En psiquiatría Y que dijo Que de acuerdo Con la Organización Mundial de la Salud Unas 350 millones De personas En el mundo Padecen esa patología Y que en Colombia Es posible Que el 30% Puedan sufrirla Actualmente Muy bien Hombre A propósito Queremos enviarle Un saludo Porque yo sé que Cuando él puede Nos escucha A Fernando González Pacheco Está hospitalizado En el country Pero Está bien En este momento De manera que Para Fernando González Pacheco Buen defensa Yo jugó conmigo Pascual el hombre ¿Sí? Uy el hombre Metía duro Era ese defendía yo González Pacheco Un abrazo para él ¿En qué época doctor? Señor mire Le agradecería mucho Porque es que Tengo El padre Está en la línea Padre ¿Cómo le va? A las 6 Padre ¿Qué hubo? ¿Qué hubo mi perrito? ¿Cómo están? Mi ganchosibiris Oígame padre ¿Qué hacen? ¿Usted sabe que hay Cuatro paisanos nuestros En Tailandia En un rollo? Ay claro ¿Cómo no? ¿Cómo les parece Que en Bangkok? ¿Bangkok? En Bangkok Eso es en Tailandia ¿No? Sí señor Son imágenes ¿Imágenes? Sí, son una imágenes Muy imágenes Porque ¿Cómo le parece Que un hombre De sexo masculino Y un niño de tres mujeres De sexo femenino ¿Cómo le parece Que se dedicaban A visitar casas? ¿Cómo así? O sea Se dedicaban a ir A la casa Y por eso Les cayeron Esos que visitaban Las casas Cuando no estaban Los dueños ¿Cómo se llama? Y a la salida Algo se les enredaba Y se lo llevaban Pues sin culpa ¿No? ¿Lagrones? Más o menos Llevan sus respectivas Visas los tipos Y eran un poquito Falsas también ¿Cómo le parece? Allá en Bangkok Es que llama eso ¿No? Pero Pero visa es visa ¿No? Pero igual Eran chivichivaditas Además Dicen que un colombiano No se va a ir A ninguna parte Pues entonces ¿Cuál es el problema? Pero ahí sí nos dejan Con una mala imagen Doctor Pérez ¿Cómo le parece? Padre Pero habiendo tanto Que robar aquí ¿Qué se fueron A hacer a Tailandia? Pero había Este otro aquí Claro Imagínese Imagínese Pero es que Tailandia Pues allá Lo coge la gente Y pues imagínate Padre Hablando de robo ¿Verdad? ¿Tiene el consolidado La semana? Claro señor A ver ¿Qué novedades hubieron Doctor Pérez? ¿Uno? Eh Esta pues Los viajes de los concejales En Bucaramanga San Gil y Girón ¿Se acuerdan? Sí Los viajes de todos los concejales Pero no hay un valor concreto A establecer ¿No? No hay no hubo robo No hubo robo No Está lo del superintendente De salud Que me dicen Que subió el jornal En un 43% Pero tampoco hay cifra Doctor Pérez Tampoco hubo robo No hay cifra A ver Sumo No No me da una cifra concreta Nos tumbaron esta semana Doctor Pérez Salimos tumbados Entramos en recesión Padre Métalos Métalos 5600 De la De la obra que iban a hacer En Subachoque Para el acueducto 5600 millones Sí señor Eso no es muy poquito Y no daña el promedio No pero Padre pero como hay Sirven Sirven El problema es que meto 5600 Y me daña el promedio Del mes No Padre Bueno para la semana Está bien como para caja menor Doctor Pérez Mire padre Tranquilo Dejémoslo de caja menor Bueno Espera Dejémoslo de caja menor Gracias padre Porque a las 6 19 Vamos a ir a Boyacá Es el altar de la patria La linda tierra de Boyacá Y desde allá en su canasto Unas preguntas nos trajo ya La patoquita hasta aquí llegó Para hacer sus preguntas llegó Bueno las tengan sus mercedes Doctor Pérez 6 de la tarde 19 minutos Saludamos a todos los oyentes Que a esta hora ya de pronto Van para sus casas Otros de pronto se van Un fin de semana A algún lugar especial Salen Los que están enfermos Y de alguna manera Somos su compañía Doctor Pérez Claro Otros que se van toda una semana Abrazos cariñosos a todos Y otros que se van a tomar Por la noche Y vienen al otro día Que me duele la cabeza Le echan la culpa Que fue el sereno El sereno al salir La migraña Es que la migraña Es tu serena La migraña es muy brava Bueno La migraña es dura Pascual Doña Claudita Que hubo patojita ¿Cómo se tocó? Muy bien Y agradecería A los compañeros de Medellín No atravesaran las bestias O las bestias de Medellín No atravesaran las bestias ¿Cuál fue un regaño Que fue ahí El Consejo Nacional Electoral Le dio a quién Y por qué Mire Está en la actualización De la página del Espectador Conoció ese diario Un concepto Del Consejo Nacional Electoral En relación con Las firmas recolectadas Por el representante Miguel Gómez Para promover La revocatoria de Petro ¿Y ahora qué pasa? Pues lo que dice El Consejo Nacional Electoral Es que esos son datos personales Que sólo pueden ser manejados Internamente Y con la reserva del caso Por la Registraduría Nacional Que la intención De los interesados En llevar a cabo La revocatoria De ese mandato Radica única Y exclusivamente En que dicha información Sea destinada A la Registraduría Y no a terceros O sea Regañan a La Registraduría Claro Le están diciendo A la Registraduría Que no filtre la información Que no le tenía que entregar Esa información A la administración de Petro Ah Ya No se filtró No no Indelicada la cosa Gracias Claudita Don Gardis Ahí está A ver Pregúntele Pregúntele Hoy viernes No ha dicho Glosto Rivas de Crianza Ay Yo sí iba a decir La palabra clave ¿Cuál nación Ahora nos demandó Y a cuento de qué? No ¿Cómo así? Panamá Nos demandó ¿Por qué? Panamá volvió a demandar A Colombia En la Organización Mundial De Comercio Pero mire que Pascual Me dijo Que ahora estamos De gancho con Panamá Para hacer Una base En el Darién Entonces no entiendo Esto es comercio Pero doctor Nos tenemos que peliscar No extraña Que después Ecuador Y otras Y otros Por ahí cercanos Ecuador nos tiene demandados ya Por el glifosato Por el tema De glifosato Y aquí Pues obviamente No nos dispamos Como imponen Prohibiciones De importación De productos Que vengan Del puerto de Colón En Colombia Entonces esto pone En vilo La vigencia Del TLC Que ya se había acordado Pero le tengo Una buena noticia García Sábal Buenísima Hay una compañía En Barranquilla Que se llama Pasto Verde Oiga el nombre Pasto Verde Esa compañía Acaba de exportar Al África Veinticinco toneladas De carne bovina Es la primera operación Que se hace Hacia África Con la ayuda De ProSport Y las entidades Del gobierno Y tal Pero veinticinco toneladas De carne Carne de Córdoba Oye De ganado cordobés Bueno Pero bueno Don Gardicito Y ahora nos demandaron Por el tema comercial La cuenta ¿Y qué? Pues a cuento De que aquí En Colombia Se imponen Medidas restrictivas Para los productos Que vengan Del puerto De Colombia Pero ¿Qué produce Panamá Que nos interese? ¿Qué produce? Comercializa Con zapatillas chinas Por ejemplo Ah No es contrabando Sino que comercializa Comercializa Bonito término Recuerde que aquí Cuando entra Esos productos Dicen que no pueden entrar Sino por determinados puertos Por Buenaventura Por Buenaventura Y además Les ponen Por Buenaventura Ya creo que no dejan entrar ¿No? Uy no me diga Porque el camión Siempre se caía Un zapato Y le ponen Un impuestico Además A cada ¿Ah sí? El puerto del Darien Como dice Pascual Nos va a servir mucho Y todo por mil Es que eso es verdad Por aquí Para unas juegas Ay que bravo Y para otras Pero es que el país De nosotros Es muy de buenas Ahí está Solarte Don José Odulio Ponte Ahora dime ¿Cuánto es el tumbado? ¿Cómo? No No, no, no ¿Cuánto te he extrañado? No habías vuelto Risa loca No Es que No sé si usted sabe Que viene Una ayuda Millonaria De Suiza Ay mi doc Se me agó el ojo Mire como lo tengo De aguado Sí muestre Ay no Suiza aportará Hermosos 60 millones De dólares ¿Y eso para qué? Mi doc Querido Precioso Dentro de un convenio Bilateral Con nuestra hermosa Y pulcra patria Pero no Pero el billete ¿Para qué lo van a usar? El dinero Mi doc Y reinitas E indiazos Será para Escuchen bien Esta frase Financiar El fortalecimiento De las instituciones Públicas No Qué horror Eso es lo máximo También para la mejora De la competitividad Internacional Y para enfatizar En el desarrollo Urbano Sostenible Mejor dicho En la redacción De títulos Se fueron los 60 millones No Eso es prosa Mi doc Pascual Viernes De poesía ¿Qué tal eso? Financiar El fortalecimiento De las instituciones Públicas Públicas El móvil El móvil De la democracia Mejorar La competitividad Internacional Es que se necesita ¿En qué? Sí, sí, sí Una motiva Esos son motivaciones Suficientes Se necesita La competitividad Internacional Pregúnteselo A cualquier parroquiano De a pie Y verá ¿Y qué tal la otra? Para el desarrollo Urbano Sostenible Sostenible ¿Ah? Uno va por la calle Mijo sosténgame esto Eso vale 60 millones Me imagino Las preocupaciones Ambientales De don Solar Tenull ¿Y quién va a manejar Ese billete? El billete Lo van a manejar Instituciones También Muy transparentes Pulcrérrimas Crispinas ¿Sí? Nosotros Los contratistas ¡Ah! ¿Cómo era esto? ¡Qué bellos Son estos tratados Con la hermana Y vecina República De Suiza! Sobre todo ¡Que viva Verna! ¡Viva! ¡Viva Suiza! ¡Viva! ¡Viva, señor! No, pero Pascual Aquí la plata Sí No, no Ay, no, no El dólar ¿Qué, Pascual A propósito, hombre? Ganó cuatro pesos Cerró A mil noves Cerró a mil noves Cientos Cuarenta y uno Siguió subiendo El café Hacía tiempo No lo veía tan abajo Uno dieciocho dólares La libra Y el euro Perdió dieciséis pesos Cerró a dos mil quinientos Cuarenta y cuatro El azúcar Sí El azúcar mantuvo su tendencia leve al alza En Nueva York a dieciséis centavos de dólar con setenta y cuatro Ya En Londres a veinticuatro centavos de dólar con ochenta y dos Sí El café El café Obviamente muy abajo Cuatrocientos sesenta y siete mil quinientos ¿Por qué no le pega? Más los ciento cuarenta y cinco mil pesos Para las otras Perdón, perdón Lo interrumpo Que los oyentes dirán ¿Y ese ruido es qué? Ese es el ejercicio de nerviosismo de la gente Pegarle a la mesa Señora, ¿por qué no se pega? Es un flash Es un minuto de un pensamiento Aquí en las rodillas No tiene Me va a pegar aquí Es mejor El petróleo, el WTI, bajó dos dólares, noventa y cinco con cincuenta y ocho El Bren también bajó dos dólares, ciento dos dólares con ochenta y nueve La acción de Ecopetrol subió a cuatro mil diez Y la de Isagen se mantuvo a dos mil quinientos ¿Y tenemos indicadores de cualquier cosa? Hombre, muy buenas tardes ¿Qué? Vengo con indicadores de días Ah, lo que me diga Días, ¿eh? ¿Cómo les parece? Que hoy es el día más feliz del año No, hombre Sí, Hernán, sí ¿Y eso por qué? Pues hombre, según un matemático llamado Cliff Arnold Creó una fórmula basada en el contacto con la naturaleza No Los recuerdos de la infancia Y la interacción social Y determinó que hoy es el día más feliz del año La fórmula es O más N por S Como quien dice, Hernán Ese señor se acabó de enterar de que hoy es viernes Hombre, si hay mucha Solsticio Prácticamente se acabó la semana Hernán Hay mucha gente tumbadora en el mundo, ¿no? Eh, a ver, María Me escondieron los libretos a Twitter Pan No, señor A las 6 de 18 minutos A ver, señor Están suplantando Bueno, a ver, señor A todos mis fangoguers Seguidores de mi cuenta en Twitter En Twitter que es Twitter Pan Con M Porque con N ya está Y con U Porque con W ya existía, Hernán Hernán Vamos a leer algunos de nuestros twisters Que nuestros fangoguers se están reteteando, Hernán Hernán, me voy a sacar a Pedro de la cabina, please A mí no me han dado nada A ver, señor No me abres los ojos, Hernán Que me pongo triste A ver, a ver Gracias por tu libreto, Hernán Me encanta tu camis Le entregan eso temprano y lo bota ¿Qué le pone a hacer? A mí no me han entregado nada ¿Quién te dijo que me habían entregado algo, Hernán? Es más, ya no quiero hacerlo Bueno, nada Ay, irreversible ¿Qué tal? Más quejetas que risa loca ¿Qué pasó con risa loca? No, nada Bueno, a ver Retomo Ok, retomo Señor 7141 para llevar a los 7000 Gracias, pero son datos que yo tengo que dar Gracias Pasó los 7000 Muy bien Todo digno Pascual, tan divino No te metas Bueno, a ver, señor Hernán Fuck you very much A todos mis fanguars Que siempre están conectadísimos conmigo Y que sufren Cuando no metes a Twitterpan al aire Bueno, a ver 7141 fanguars, Hernán Que están reteteando mis twisters Que son la locura No, pues Twitterpan Pero debe ser porque Como se acabó ya el Viagra Ya ahora Quedó libre Ay, qué subjetivo Ok, saludo al venerable anciano de Tuluá Con respeto y admiración Gracias, Twitterpan Ay Twitterpan se parece a loquillo Ok, retomo Algunos de los twisters Que están reteteando Que se pueden volver en cualquier momento Tending fucking Hernán Haz algo, por favor Bueno, Claudia ¿Pero yo qué he dicho? ¿Para qué se pone a reírse con él? Yo no he dicho nada Yo soy callada Hernán, es el obeso de Medellín El obeso de Medellín Y el campesino Fue Claudia Bueno, ya Mejor dicho Bueno, algunos de los twisters Que están reteteando Ay, yo no A mí esa vieja no me gusta Bueno Ok, retomo Algunos de los twisters Como a este Hernán Que se pueden volver en cualquier momento Tending fucking Arroba gobierno nacional Ay, yo no Sí, dele Retomo Arroba gobierno nacional Las protestas en el Catatumbo Son de Catatumbo Pablo el guerrillero de las Farc Entre otras Ahora que usted lo dice Nadie sabe dónde está Catatumbo Que estaba en La Habana En el Cauca ¿Ya no está? No ha vuelto ¿No ha vuelto a dónde? A las reuniones Ah, por eso Está en el Cauca Busca en el mapa Y verá que está en el Cauca ¿Y si uno en Google Maps Pone Catatumbo ¿No aparece? Ok, retomo Arroba policía El grafitero tiene al general patiño Contra la pared Ay, Dios Machado por eso Eso es no Arroba Está bueno Arroba presidente de Brasil Si siguen esas marchas A la FIFA Me sacan Ah Ay, Hernán Como diría Como van Hernán estuvo Ay, Hernán Este campesino Es muy cansado Bueno, ya Como diría Iván Retomo Otro señor Hernán Estreso Ok, retomo ¿Para que encuentre ¿Para que salga Pedro? Sí Yo creo que sí Salte Pedro, please Usted no iba a ir Sino dos días ¿Por qué vino tres? Tenía que reponer los de otros días Y si no Pascual Pascual lo pone bravo Porque arma su dinero Como le da la gana Hernán Ay, tan salerosos Por Twitter dijeron que era Era uno de los milagros De la madre Laura Que Pedro trabajara tres días seguidos Es un madre, ¿no? Sí, señor No, pero dijeron yo De la madre Laura, hombre Sigue hablando Bueno Peter Pan Peter Pan Peter Pan Casi besa Peter Pan Peter Pan Casi besa a Pedro Porque Pedro y Peter Pan Están hablando por el mismo micrófono Arroba Hernán, retomo Arroba Juan Carlos Este esario Retomo Ay, Hernán De Nacional La casi salida de Nacional Estaba escrita en mi libreta de apuntes Ah, vea Pascual Ay, ese estuvo sagaz Arroba Millos El árbitro Huitrago Es un hombre de palabras Ofensivas Eso dicen los jugadores Ay, Hernán Ok, retomo Arroba El chiste del día Esta es la legislatura más eficiente en tres años Roy Barreras Ay, Hernán Qué risa Me encanta Arroba Pacheco Me recuperaré pronto Solo quiero cacao Entre otras Nos acaban de confirmar Que mejora la salud de Pacheco Mejora la salud de Pacheco Qué bueno Qué bueno, Hernán Uno más ¿Quién es Pacheco? Mira, señor Uno más Sorry Arroba Pueblo El último, Hernán Arroba Pueblo Las FARC deberían pedir una ortodoncista Para si dejan de mostrarnos los dientes Ah, ya Muy bien Gracias, señor Yo leo lo que me escribió Machado Y está muy mal redactado Muy regular Sergido Hola Pascual Doctor Peláez La carta del rector de la Universidad de Antioquia A las FARC ¿Sí les llegará a los de las FARC? Pues me imagino que les llega Lo que no sabemos es si responden Y lo que le dice el rector a la gente de las FARC Es que digan Si quienes encapuchados Más o menos 30 Se tomaron algunas partes del Instituto de Biología Amenazaron los profesores Se robaron algunos equipos de los laboratorios Y después sacaron unas pancartas a nombre de las FARC En realidad sí pertenecen a ellos Y sí pertenecen a las FARC Que expliquen por qué toman a la universidad Como un sitio no de estudio y de investigación Sino como un sitio de guerra Eso es lo que le pregunta el rector A la gente en La Habana Vamos a ver si responden Hola Cartagena Sábal No es uno sino dos aviones de Avianca Que debieron regresar en el vuelo de Bogotá más Nueva York No, solamente he sabido de uno De uno Pero la pregunta es ¿Cuánto costó devolver el avión de Avianca? Porque creían que habían sacado una menor con papeles de otra ¿Y quiénes creían? Pues según parece Los de la inmigración y los de bienestar familiar Pero ahí tienen que aclarar ¿Quién hizo la influencia para hacer devolver el avión? ¿Qué tan importante era la presunta niña con papeles falsos? Que resultó que no existía Pero eso es falta de control en la salida del aeropuerto No es culpa de Avianca O la fuente que dio la información estaba equivocada O estaban distrayendo otra cosa Otra cosa puede ser porque digo Pascual El avión de Avianca Si los pasajeros logran ingresar al muelle internacional Al servicio de pasaportes y ese tipo de cosas La empresa general no tiene culpa No, ya inmigración es la que tiene que dar Es la que tiene que dar Claro Explíquese Avianca ya los veo cobrándole Claro Tienen todo derecho Tienen todo derecho a cobrarle Porque la culpa no es de Avianca La culpa es del sector Si es que hubo problema ¿No? Porque tampoco se supo si era verdad o no era verdad No, no era verdad No era verdad Los papeles estaban bien Entonces fue una falsa alarma Bueno, entonces hay que cobrarse la inmigración Muy raro ¿Y por qué? ¿Quién fue el influyente que presionó para que el avión se devolviera? Exacto, la fuente ¿Qué fue esa fuente? Es allí donde está Bueno, entonces ¿Qué hizo devolver el avión y qué hay detrás de eso? Veremos a propósito quién administra y vigila Los 60 millones de dólares que nos van a mandar desde Suiza ¿Quién? Esa plata al parecer que Suiza nos prometió Mucha gente la está esperando Unos para un mejor bienestar Y también estará más de un vivo esperando Pa' ver que se puede guardar El dinero hay que cuidar Pues no vaya a suceder Que se salgan embolatando Pues eso es lo que sucede acá El billete siempre se ha perdido Pero en los bolsillos de algún gran monar Qué horror que se pierde esa plata Que donan pa' nuestra nación Y aquí hoy hay gente que clama Que no toquen la plata los de la corrupción Y aquí hoy hay gente que clama Que no toquen la plata los de la corrupción ¡Ay! ¡Ay! ¡Hoy viernes, qué rico! Soy mariposa que va volando y voy preguntando Claudia preciosa ¿Por qué se habla? De unos satélites Made in Bogotá Ahora Pascual Gaviria A mí me pone esa orbitar ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo es eso, Claudia? Y esto ocurre en Bogotá Y esto ocurre gracias a la labor de cuatro ingenieros Que desde un edificio del barrio de Chapinero Están desarrollando satélites y misiones espaciales La primera misión internacional, doctor Peláez Tendrá lugar en septiembre Cuando lanzará antes de cabo cañaveral en Estados Unidos El primer satélite, el peruano UAPSAT Muy bien Coge el aparatico, el ruidito Porque a esta hora, como todos los viernes Hacemos un pequeño paréntesis Y le damos espacio a la poesía ¿Guardia Zaval? Sí, doctor Peláez Tejaro el alvarado Tenorio La delicia de las cosas reposa en el paladar Desgraciado quien llega a los treinta Y solo ha probado un lado del placer Y gustado solo una clase de caricia Claudia Se equivocó la paloma de Rafael Alberti Se equivocó la paloma Se equivocaba Creyó que el mar era el cielo Que la noche, la mañana Se equivocaba Que tu falda era tu blusa Que tu corazón, su casa Se equivocaba Poesía Poesía picaresca Y costumbrista Ah, costumbrista Perdón Ya viene la picaresca Este trozo de poesía costumbrista Profesor Escrito, gracias Escrito por la reputada poetisa Elma Mabel Chiribí En compañía de su hermana Rosa Mesa Cabeza A quien le dedicó este trozo de poesía Que dice así Para la gran oyente siriaca ¡Qué horror! Señor Unas primas en mi pueblo Estaban jugando tejo Y se fueron para el baño Y se les mojaron las mechas No, 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 no Poesía Costumbrista, doctor Este avipoema Un poema muy avícola Una gallina soprano Muchos ensayos hacía Y calentando su voz Muchos subía y subía Pero a la hora del show El gallo se le salía Todo yo Hoy estás un poco picantongo ¿Qué estás pasado? Poesía erótica Poesía erótica de Jorge Rojas Ella Poma en sazón Y el tallo estremecido De la vida se alza tan ileso Que parece tan solo El claro peso de la luz El volumen florecido Nada más dulcemente sometido Que el aire a su existir Hay algo en eso Como de pulpa prodigando el beso De aroma su contorno divierto Estremece en el tallo Es que la distancia Hola linda ¿Cómo estás? Claudia Qué gusto verte No sé cómo decirte Cuáles medidas vienen Para luchar ahora Contra las extorsiones Y diga si por fin Eso traiga soluciones El presidente Santos Mandó esta semana Al director del GAULA Al brigadier general Humberto Guatibonza A despachar literalmente Desde la ciudad de Barranquilla Por todos los problemas De seguridad que hay Pues el general Guatibonza Va a arrancar Con operativos Destinados a acabar O al menos A disminuir el delito De la extorsión Lo que él ha dicho Es que van a judicializar A todas las personas Que figuren en los teléfonos Desde donde se hacen Llamadas extorsivas Y ha hecho un llamado A las personas Que han prestado Sus teléfonos Para ese tipo de llamadas Porque literalmente Los van a meter a la cárcel Hola linda ¿Cómo estás? Pascual Qué gusto verte No sé cómo decirte Controla aquí Quien tiene En la fabricación Y calidad prevista De los medicamentos Hay preocupación en Sucre Después de un estudio Que encargó la Secretaría De Salud Departamental A la Universidad de Antioquia Sobre estos medicamentos Naturistas Y encontró Que muchos de ellos Tenían hongos Salmonella Estafilococos Y hasta restos De heces fecales Incluso dijeron Que la próxima semana Serán visitadas Las tiendas naturistas En Cincelejo Y dijo también El secretario Que todas las personas Que ejercen La medicina natural alternativa Tienen que acreditarse Ante la Secretaría De Salud Y pasar también Por los filtros Del INVIMA Y demás Qué horror de noticia Sí, qué pato Garria Sabal En el Club Cartagena ¿Será que esta noche Saltan a Serpa Como cabeza de lista? Quién sabe Han estado reunidos En el Club Cartagena Desde esta mañana Los liberales de la costa Ah, yo creo que era De la costa únicamente Los liberales de la costa De una convención Que a esta hora Debe estar cerrando César Gaviria Sí Y allí César o Simón César Simón la inauguró Y César Papá La va a cerrar Todo queda en familia Todo queda en familia Pero obviamente Como se dice Que habían llegado A un acuerdo Gaviristas y Samperistas La pelea es muy fuerte Para que Serpa Estuviera de cabeza De lista Está creciendo El nombre De Sigifredo López Sí Como Que el Partido Liberal Busque a las víctimas Para encabezar La lista Significativamente Bueno Entonces Y por Cartagena Anda también Sigifredo López A mí que me da la impresión De que Humberto de la calle De estar muy aburrido Pues al menos cansado ¿No? Porque ha sido una Yo creo que este Este encuentro Ha sido el peor de todos Yo creo Pascual Que Y eso que se vieron Muy poco Porque buena parte Del tiempo De esta ronda Lo hicieron por separado Exactamente Pues tampoco se vieron Que nadie vio a Catatumbo No Yo compadezco de la calle Aguantar La retórica De las FARC No No Eso rompe Lo Ganaron la guerra Ellos ganaron la guerra Pero mire Eso es muy triste Es como nosotros Aguantar Hasta cuando Que el humor llegue Yo creo que Esto va entrechendo Por ahí para dentro De dos años Esto también Sí Ay tan iluso Bueno No hubo humor No si si hubo humor Pero porque viene además De venir tres días seguidos Viene como Si sabe que no hay necesidad Venga Venga dos días No y sin bañarse ¿No se bañó Pedro? No Es que imagina Que hoy es viernes morboso En Cota nos toca bañarnos Disque a Catatumbo Doctor Peláez No Un pueblo con un presupuesto Altísimo Sin acueducto No hay derecho ¿Pero es que están sin agua ahorita? Sí pero No solamente Cota Sino muchos pueblos Deberían tener Lo básico que es el agua Por lo menos ¿Y no tienen acueductos? Muy malo el acueducto ¿Y la platica? Bueno ¿No le gusta el agua de Cota? Es que no hay Mándenos de allá Bueno Se ha perdido el agua A ver el humor Que llega doctor Peláez Una parejita Una parejita Una parejita Que se acaba Acaban de terminar Su relación Sí Entonces le dice ella Ay pero si me dijiste Su relación sentimental Sí claro Su relación sentimental Está bien la pregunta de Santa Por esa relación sexual Oye Que mente por Dios Que mente Pico afectivo Yo ni siquiera Pensaba en una vaina No claro no O empresarial O comercial Habían terminado Su relación sentimental Sí Bueno Entonces le dice ella Ay pero si Si me dijiste Que me amabas Le dice el tipo Ah pero estaba borracho Pero si duramos dos años Ah mi hija Yo bebía mucho No es que son anécdotas Aquí no contamos Sí 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 A ver No es Anécdotas familiares Viernes morboso Es que no le ha parecido Mucho a la morbosidad Que ha expresado hoy A lo largo del programa Maestro ¿Usted cómo va a decir eso? Patojita ¿Cómo lo llamamos? La patoja Para mis castos oídos Yo nunca había escuchado Nada de esas jodas Mis castos Bueno no hubo chistes Muy castos Sí Un cordero al otro ¿Un qué? Un cordero Están hablando dos corderos Ah chiste número dos Un cordero Nueva presentación Cambiaron el gallo Por el cordero Bueno A ver señor Es que era un gallo bilingüe Dos corderos hablando No jodas De pronto le dijo ¿De pronto qué? Le dijo ¿Qué te tiene preocupado? Dijo Ah es que ando mal de lana Excelente Las diez de la semana Revolcón dirá las diez noticias Que marcaron la semana Y a continuación viene el resumen De lo que en Colombia pasa Llegos de cargos en contra Del alcalde Petro llueven No me quedan si no mueve Con los terrenos baldíos Más de uno salió pinocho No me quedan si no ocho Un aumento de salario Al supersalud nos meten No me quedan si no siete Los notarios confundidos Hoy con las uniones gay No me quedan si no seis Pajón en mundial de Holanda Cana oro con mucho ahínco No me quedan si no cinco Santa Fe y Tolima siguen Causando más de un infarto No me quedan si no cuatro Una huelga bananera Han evitado esta vez No me quedan si no tres En marchas del Catatumbo Las parmes de mano y voz No me quedan si no dos Los bancos siguen ganando Con el pueblo una fortuna No me queda si no una Orgulloso está Taití Paté goleada en goleada Y ya no me queda nada Y ya por esta semana Se acabó la información Con el grupo Revolcón